¿Quién es? ¿Están en vivo? Hola chicos, adelante, bienvenidos a nuestro humilde cuarto ¡Qué rico huele! Huele rico Huele rico Oigan, qué ordenadas ¿Qué ordenadas? Acá están en vivo, los vales y los vecinos ¡Hola! Yo soy una metiche Yo estoy hablando con mis seguidores Pues es nuestro cuarto chicos Que nos van a ir a identificar, ya llegaron a revisarnos todo He intentado acomodarnos lo más que hemos podido, la verdad Porque con cuatro maletas cada una Nos van a grabar el cochinero ¿Saben cuántos zapatos son en total? O sea, ¿cuántos trae cada quien o no? No los he contado, no he contado cuántos traemos Ay, ahí hay más Pero acá hay más Hay más Mira, allá, allá, en el baño hay más Acá hay más Abajo del baño hay más No, bueno, antes si no se bañan con zapatos Sí Pero es que mujer precadina Vale, por cuatro Por mil ocho mil ¡Flores! Estoy viendo flores Me llegaron hoy ¿Se puede saber de quién o no? Las tuve que pedir Las tuve que pedir ¿Por qué? Hice un live y les dije a todas mis amigas ya les llegaron flores Y a mí no me han llegado Y me mandaron A ver Ya vamos a empezar a borrar todas las boletas Ok ¿Hay algo que se hayan traído desde sus casas? Como estos objetos culposos con los que no salimos cuando vamos de viaje O esta, no sé, hay gente que viaja como con su cojincito o con su muñequito o con algo para dormir Y ahora que ustedes salieron por tanto tiempo ¿Hay algo? Yo pienso que me traje pesos para vivir a este peluchito chiquito Que me lo dio un maestro Que me dijo cuando tú te sientas abrumada Un poquito estresada Alejada de familia y todo Vas a tocar este peluchito calientito Y vas a sentir el calor de tu hogar Y pues así es La verdad lo traigo siempre para todos lados Y es súper lindo Y mira, Jalisco, Priscila nos acaba de traer estas peluchitas para la mala vibra ¡Increíble! Están hermosas Pero en sí en realidad no Para las envidias y la mala vibra En realidad no, mi lab, que no salgo sin ella Maletas, ¿cuántas? ¿Cuatro cada quien? Yo cuatro Yo cinco ¿Traes cinco? Yo traigo cinco Una, dos, tres, cuatro y una caja aquí en la quinta Pues muy ordenadas ustedes Muy bien Es que dan charm, ¿no? Por ordenar No sé, pero lo podemos armar